¡Arriba familia Minaya! ¡Nos vamos a Hicadero! ¡Familia Robles Ceballos! ¡Nos vamos por Paz Paz Payasca! ¡Con Chucos! ¡La Cabamba! ¡Hermosa! ¡De Ciguas! ¡Estos amigos Ciguacitos! ¡Con mucho cariño! ¡Para ti es el Acacío! ¡Y para ti Chinito! ¡Familia Méndez! ¡Arriba la familia Méndez señores! ¡Tengo miedo! ¡De qué Julia! ¡De qué! ¡De decirte que te quiero! ¡Tengo miedo! ¡Cómo dice! ¡De decirte que te amo! ¡Por qué Julia! ¡Por qué! ¡Este mi corazón! ¡Qué cosa! ¡No soportaría! ¡Ajá! ¡Un desprecio de tu amor! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Este mi corazón! ¡Dice! ¡No soportaría! ¡Ahora! ¡Un desprecio de tu amor! ¡Mucho miedo! ¡De que me llegue este amor! ¡Mucho miedo! ¡Lo cantamos todos! ¡De que me llegue este amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Y para la banda! ¡Flora, tina de Chingá! ¡Muchos saludos! ¡Para ti mis amores! ¡Adiós! ¡Aquimbe! ¡Huashcayán! ¡Holka! ¡Ciana! ¡Gingá! ¡Salud, saludos! ¡Vamos señores! ¡Vamos, García Calderón! ¡Con estilo y elegancia! ¡Para ti, Chimbote! ¡Te canta la amiga de tu corazón! ¡Julia Calderón! ¡Vamos, García Calderón! ¡Vamos, García Calderón! ¡Tengo miedo! ¡De que, Julita, de que! ¡De hacerte que te quiero! ¡Vamos, García Calderón! ¡Sí, sí, sí! ¡Tengo miedo! ¡De hacerte que te amo! ¡Eso, eso! ¡Este mi corazón! ¡¿Qué pasa? ¡No soportaría! ¡Dice! ¡No lo tengo! ¡Dice yo de tu amor! ¡Este mi corazón! ¡Oye! ¡No soportaría! ¡No lo tengo! ¡En engaño de tu amor! ¡No tengo miedo! ¡De que, Julio! ¡De que me digas que no! ¡Tengo mucho miedo! ¡No se me llegas a por... ¡Unita, va a partir! ¡Arriba, los corazones enamorados! ¿Y dónde está? Corazón es sufrido La familia Méndez ¿Dónde está la familia Méndez? Arriba familia Méndez Nos vamos a San Luis Los constructores Si funciona ¡Esa! Y nos vamos por Pumabamba Colombia ¡Esa! ¡Sí o no! ¡Esa la canción! ¡Azón sí! ¡Hola! Tengo miedo ¿De qué coño? ¿De qué? Dicerte que te quiero ¡Vamos ahora! Tengo miedo ¡Señora, señora! Dicerte que te amo Este mi corazón ¿Qué pasa? No soportaría ¿Qué cosa? Un despejo de tu amor ¡Ay, ay, ay! Este mi corazón ¡Dice! Tu creería a día Por tenerte a mi lado No tengo miedo ¡Ay, ay, ay, señores! Que me digas que no Mucho miedo Que me niegues tu amor Y la hora Y yo que no daría Por brindar tu lazo Y yo que no daría Por tenerte en mi corazón Este mi corazón Me llora y se limpio Me da miedo Que tú me llegues tu amor ¡Sí, qué sigue! Y yo que no daría Por tenerte en mi lado Y yo que no daría Por tenerte en mi corazón Este mi corazón Me llora y se limpio Me da miedo Que tú me llegues tu amor ¡Vamos, señores! ¡Salud, salud, Nicolás! ¡Nos vamos a moro! ¡Vamos! ¡María Félix! ¡El Merquiste! ¡Salita, Caico! ¡Salud, salud! ¡Dale, que dale, que dale! ¡Baila, que baila, baila, que baila! ¡Dale, que dale! ¡Dale, que dale! ¡Eso, eso! ¡Dale, dale! ¡Bueve, bueve! ¡Eso, eso! ¡Zapateo! ¡Zapateo! ¡Salud, salud, madrina! ¡María Félix! ¡La camaradita! ¡Con mucho cariño! ¡Vamos, señores! ¡Eso, eso, eso! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡La familia Campobanes! ¡Así, así, 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 así! ¡Dale, dale, dale! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso, eso! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Cómo bailan las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Y dónde están los varones! ¡Dúte! ¡Y dónde están los varones! ¡Dúte! ¡Arriba los varones! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Y dónde están los varones! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡La familia Campobanes! ¡Arriba! 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 ¡Gracias!